¡Suscríbete! 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 ¡Ay Amalia Degerte! ¡Yo soy amerito! Tanto como te adoraba y me dejaste solito Tanto como te adoraba y me dejaste solito ¡Gracias! ¡Oye Amalia! Vente para acá que soy tu amigo y te quiero a personas ¡Oye Amalia! Vente para acá que soy tu amigo ¡Ahora te quiero con colar!